Acá acabamos de hablar con todos los socios que se encuentran hoy acá en el predio, con la gente encargada del predio, con el subvisual mayor González y el equipo que la acompaña. Y estábamos haciendo un poco de historia, recordando lo que del 2008, que somos gestión de este círculo, lo que era y lo que es hoy. La verdad que orgullo, satisfacciones personales y muy contenido con todos los socios que nos acompañaron hasta ahora, porque esto no sería posible si no hay socios, que son los aportantes de todo esto. Y acá lo que nosotros tenemos la responsabilidad como comisión directiva es justamente esa cuotita que paga el socio con gran esfuerzo, lo que tenemos que hacer es brindarle en este espacio y aportar acá para que toda la familia policial venga a disfrutar este lugar. La verdad, quiero agradecerle a todos los socios, tanto acá de Iguazú como de toda la provincia, porque es un compromiso que hicieron con esta gestión y nosotros estamos orgullosos y nos sentimos satisfechos en todo. Bueno, además de que asumió desde su gestión, cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, el edificio que se ubica en la ciudad de Posada también está muy lindo. Ha llegado información de que también se va a inaugurar una guardería, o no sé si ya está inaugurada, pero hay muy, la verdad que muy buen trabajo que estuvieron realizando durante su gestión. Sí, nosotros en la ciudad de Posada hemos trabajado fuertemente también en el edificio central, que es la sede central, que está por la calle San Marcos. Nosotros tenemos alojamiento gratuito para la familia policial, que eso es un trabajo social que venimos haciendo juntamente con la policía de Misiones. Y también tenemos ya funcionando el nivel inicial. A un principio era un proyecto de una guardería, pero fuimos transformándola con un proyecto más ambicioso, donde hoy es un nivel inicial con un futuro que va a ser una escuela primaria del Círculo de Subvisuales de la Policía de Misiones. Así que no me quiero olvidar tampoco de las filiales del interior, de San Javier, que se está por inaugurar muy en breve un salón de uso múltiple, Apóstoles también, El Dorado también estamos trabajando, San Vicente. O sea que nosotros venimos trabajando en toda la provincia con mucha responsabilidad y con equipo de trabajo comprometido. Yo creo que en estos tiempos que venimos transitando, que la situación económica no nos es fácil a todos, nosotros estamos demostrando que con mucha responsabilidad y con una administración equitativa estamos haciendo un aporte en cada lugar de la provincia. Así que yo lo que quiero decirle a los socios es que sigan apostando a esta comisión directiva y que sigan viendo en los trabajos que venimos realizando. Quiero preguntarle para finalizar, Presidente, ¿hay planificaciones por lo menos para lo que es la ciudad de Puerto Iguazú? Sí, nosotros tenemos un proyecto a largo plazo. Nosotros el año que viene tenemos elecciones donde el vicepresidente que me acompaña va a ser el candidato a las próximas elecciones y queremos aprovechar este medio para invitarle a todos los socios que sigan apostando porque tenemos más proyectos acá en la ciudad de Iguazú, queremos hacer más cabaña porque quedamos cortos con lo que hay y queremos hacer prácticamente, queremos ampliar el salón de uso múltiple, queremos transformarlo de quincho a salón. Ese es un proyecto que está dentro también del paquete que nosotros queremos empezar el año que viene.